Bueno, buenos días, mi nombre es Diego Cubides, Diego Alejandro Cubides, Diego, residente de Infectología de la Universidad Nacional. El día de hoy vamos a hacer la revisión del caso clínico número 7. Vamos a contextualizar un poco, retomando nuestro caso anterior. Se trata de un hombre masculino de 34 años con infección por VIH estadiosida. Tuvo pues esta hospitalización reciente por una sospecha de neumonía por neumocistis. En la cual se instauró una terapia con trimetropinus sulfumetoxasol y se dio egreso. Durante esta estancia hospitalaria pues venía con episodios de diarrea y trombocitopenia. Luego el paciente reingresa por dolor abdominal, nuevamente posiciones diarrea y episodios heméticos. Dentro de los paraclínicos de ingreso llamó la atención la presencia de visitopenia y una ecografía de abdomen con una esplenomegalia severa. Se realiza dentro de la parte del estudio de la diarrea una videocápsula endoscópica. No se pudo haber realizado una colonoscopia por mala preparación. Y documentamos que tiene un sarcoma de Kaposi en esófago duodeno yeyuno e hílion. Por la presencia de la visitopenia se decide llevar la biopsia de médula ósea y tenemos los siguientes hallazgos. Esa es la atención de hematoxilineosina con presencia de exudados eosinofílicos amorfos, como podemos ver en los círculos amarillos que están en la imagen. A la atención de PAS vemos unas estructuras oscuras, redondas, pequeñas, que se encuentran entre células mieloides y eritroides y la presencia de exudados amorfos eosinofílicos. Lo llevamos después a Grocott Gomory de Plata Metanamina, donde documentamos unas levaduras café y negras agrupadas. Podemos ver que dentro de las imágenes no documentamos o no se documenta la presencia de gemación, por lo cual se consideró que estas estructuras eran compatibles con neumocistis girovesh y se consideró una infección medulada por neumocistis girovesh. Vamos a realizar la presentación de infección pulmonar y extrapulmonar por neumocistis girovesh y con énfasis en la presentación medular. El neumocistis fue descrito por primera vez por el médico Carlos Chagas en 1909, el biolongo unicelular en Cerdo de Guinea y lo consideró un estadio quístico del tripanosoma cruzi. En este momento lo llamó esquizotripanum. Después, un año después, el doctor Antonio Carini descubriría que estos quistes eran de un microorganismo diferente. En 1912, los esposos investigadores de la NOE descubrirían en ratas este microorganismo y propusieron el nombre de neumocistis carini. Treinta años después, sería reconocido como patógeno humano, gracias a la descripción de tres casos por Van der Meer y Bruch. Y diez años después, el doctor Otto Jirobeck lo reportaría como microorganismo causal de neumonitis de células plasmáticas en neonatos. Describiría signos y síntomas clínicos que hoy en día asociamos a neumonía por neumocistis, la presencia de cianosis, fiebre bajo grado, distreo respiratorio. Antes de 1980, esta se consideraría una enfermedad pediátrica, principalmente en niños desnutridos y con cáncer, que afectaba más o menos a uno de cada cuatro niños con leucemia linfoblástica aguda. Ya a partir de 1980, a partir de la epidemia de VIH-Sida, pues ganó mayor relevancia. Antes del descubrimiento del virus, empezaron a descubrir clúfters de neumonía adquirida en la comunidad por neumocistis y a medida que se diseminó, se reconoció como una enfermedad definitoria de Sida más frecuente. En este momento no se tenía claridad si era un protozovario o un hongo. Ya con la secuenciación de RNA ribosomal, a 1988 se estableció como hongo que pertenece al filumascomicota y en 2001 se reconoció que cada especie de hongo afecta a un hospedero único. Es por eso que el documentado en rata se mantuvo como neumocistis carim y en humanos recibe el nombre de neumocistis giroveshia. En cuanto a la microbiología, tiene un ciclo de vida complejo. La terminología en estos casos se lleva en términos zoológicos, no micológicos, por su clasificación errónea inicial como parásito. Es un hongo extracelular, sus estadios pueden verse a nivel pulmonar, es difícil de cultivar ex vivo. Este hongo tiene un ciclo de vida sexual y asexual. El sexual consiste en la presencia de quistes maduros, 4 a 6 micras, llamados ascos. Al romperse, estos van a liberar cuerpos intracitoplasmáticos, que se llaman las ascos poras, de 2 a 8 micras. Posteriormente se tornan diploides por conjugación y van a formar nuevos quistes. Y luego la fase del trofosoito, que es equivalente al estado vegetativo de otras especies fúngicas. Esta es una fase unicelular, ameboide, multiloculada, cercanamente asociada a las células del hospedero. La reproducción sexual del hongo ocurre por fisión binaria y por endogénesis de los trofosoitos, que pueden ser haploides o diploides. Con respecto a la transmisión, se puede dar por reactivación. Se cree que este es un microhidro que puede generar latencia. Tiene glicoproteínas de superficie que sugieren que puede evadir la respuesta inmune por un periodo largo de tiempo. La mayoría de las personas parecen haberse expuesto en edad temprana. Se han documentado títulos de al menos 1 en 16 en pacientes de 4 años de anticuerpos contra neumocistis. Y hay otras series que reportan una prevalencia del 70% de anticuerpos en pacientes con y sin VIH. Es posible que esta infección se dé en niños en edad temprana. Los pacientes pediátricos con infección perintal por VIH, más o menos el 30-40% desarrollarán neumonía por neumocistis durante 10 años de seguimiento. Y la mitad lo hace a los 3 a 6 meses de edad, lo que sugiere una exposición temprana al hongo. También puede darse infección por exposición de nuevo ambiental, personas infectadas o compromiso de algunos, o exposición a aguas contaminadas, estancadas o actividades de jardinería o senderiza. Estos son los principales factores de riesgo para la colonización. Entre ellos, llama la atención la enfermedad pulmonar crónica, la infección por VIH, el trasplante de órgano, el uso de algunos medicamentos como corticosteroides e incluso el tabaquismo. Ya puntualmente los factores de riesgo para la infección dependen de una epidemiología que está cambiando gracias al uso de la inmunosupresión agresiva. Dentro del más importante está la infección por VIH, especialmente recuento de CD4 por debajo de 200, la inmunosupresión hiatrogénica, principalmente con corticoides, pernisona por encima de 20 mg al día por MAF de 4 semanas, quimioterapia citotóxica, terapias biológicas, incluso la globulina antitimocítica. En cuanto a las malignidades hematológicas y el trasplante de precursores hematopoyéticos, principalmente el halogénico, y de las malignidades hematológicas, principalmente la leucemia aguda y los trastornos linfoproliferativos. Y en cuanto a los receptores de órganos sólidos, principalmente los pacientes con trasplante cardíaco pulmonar son los de mayor riesgo, sin embargo el número de casos es mayor en los de trasplante renal porque es un procedimiento que se realiza con mayor frecuencia. Los factores de riesgo en estos pacientes incluyen la presencia de linfopenia, infección por citomegalovirus, hipogama globulinemia, rechazo al injerto, el uso de corticoides y la edad avanzada. Un poco de la presentación clínica. Estos son los signos y síntomas que se pueden presentar. Son variables. La presencia de disnea, tos, puede ser menos evidente en pacientes sin VIH. La hipoxemia y la falla respiratoria pueden ocurrir, particularmente en pacientes sin VIH, escenarios en los cuales la carga fúngica es baja y la respuesta inmune fuerte pueden asociarse a síntomas severos. La prueba de ejercicio simplificada se ha escrito en pacientes con VIH. Se estudió en pacientes con VIH y consistía en pedalear por dos minutos sobre una banda. Era positivo si la saturación de oxígeno disminuía al menos 3%. En pacientes con neumonía por neumosis la disminución media fue de 88-84%, mientras que en pacientes con otras neumonías mejoró incluso un poco después de la prueba a la saturación. Dentro de los paraclínicos, las radiografías pueden mostrar opacidades en vidrio esmerilado con distribución central, compromiso multilobar, como lo tenemos en estas imágenes. La tomografía nos puede mostrar, estas son dos imágenes de tomografía de distintos pacientes que muestran hallazgos típicos, opacidades intersticiales finas en vidrio esmerilado, bilaterales, simétricas, periliares, pueden ser difusas, no suele presentar adenopatías ni derrame pleural, si puede haber consolidación del espacio aéreo, pequeños quistes, como lo muestra la imagen de la derecha, o neumatoceles. Como hallazgos atípicos, se puede encontrar la presencia de nódulos, masas, cavitaciones, adenopatías, derrame pleural, o incluso la presencia de un compromiso miliar. Bueno, con respecto al diagnóstico, estas son algunas pruebas que tenemos para el diagnóstico. La LDH en sangre, con un punto de corte de 268, ha descrito sensibilidades del 86% y especificidades del 45%. La observación directa del microorganismo, que se puede hacer a partir de muestras obtenidas por fibrobroncoscopia, por esputo inducido o esputo expectorado, el cual realmente no se recomienda porque tiene una baja sensibilidad. Y las pruebas moleculares, en este caso la PCR, ha ganado algo de relevancia últimamente. Puede ser positiva en colonizaciones asintomáticas. Esta consiste en detección de DNA del hongo, empleando varios locus génicos. El rendimiento de la PCR mejora cuando se utilizan blancos multicopias, como el MSG o la glicoproteína mayor de superficie, el MTLSU, el HSP70 y el CDC2. La sensibilidad puede mejorar cuando la PCR es anidada y la especificidad puede mejorar cuando es cuantitativa, ya que puntos de corte más altos de carga de DNA se asocian más a infección que a colonización. En pacientes con VIH, se ha descrito la aplicación de PCR en lavado oral, como muestra no invasiva, utilizando el locus MSG con PCR cuantitativa, describiendo una sensibilidad entre 88 y 91%, y una especificidad que alcanza el 94%. Y en pacientes con VIH en lavado broncoalveolar, la PCR para el HSP70 ha descrito una sensibilidad y especificidad del 98 y el 96%. Bueno, con respecto al 1,3 beta de glucano, este es un polisacario presente en la pared quística del neumocistis, pero también está presente en la pared de muchos hongos. No es específico, puede elevarse en colonizaciones o infecciones, especialmente por la mayoría de hongos, sin embargo, tiene unas concentraciones mucho menores, casi inexistentes, en los sigomisetes, criptococcus y blaftomises. Puede tener falsos positivos, más adelante los mencionaremos, se han estudiado varios kits comerciales, varios puntos de corte, no se ha demostrado que hay una asociación entre los niveles de beta de glucano y la carga microbiológica, y estas son las sensibilidades que se han descrito en pacientes inmunosuprimidos con y sin VIH, siendo de mayor utilidad en pacientes inmunosuprimidos sin VIH. Por último, tenemos esta prueba que ha surgido recientemente, que es la S-Adenosilmetionina, ADOMET, que es una proteína importante para reacciones de metilación y síntesis de poliaminas. No la sintetiza el hongo, la debe reciclar del hospedero, por lo cual los niveles bajos puede ser un marcador de infección y los niveles altos se asociarían a mejoría clínica. Tiene resultados divergentes y al momento requiere más estudios de estandarización. Estos son el resumen del beta de glucano y los estudios moleculares. Por ejemplo, acá en la tablita de arriba podemos ver que la PCR se puede realizar de muestras no invasivas como el lavado oral, incluso del esputo inducido y también de muestras invasivas como la fibrobroncoscopia y el lavado broncoalveolar. Tiene una alta sensibilidad, sí puede detectar colonización, pero puede mejorar con PCRs cuantitativas. Cuando se compara con los estudios de beta de glucano, ha demostrado una sensibilidad muchísimo mayor del 97 al 99% y una especificidad también mayor del 90 al 94%, comparándose con el beta de glucano cuya sensibilidad puede ser del 90% y especificidad puede caer hasta el 78%. Es importante mencionar que el beta de glucano cuando es positivo no puede diferenciar entre varios potógenos fúngicos, sin embargo, los niveles altos por encima de 500 se asocian más a neumocistes que a otros hongos. Tiene un amplio número de falsos positivos como el uso de beta lactánicos sintéticos, productos sanguíneos humanos, los filtros de diálisis con membranas de celulosa, las gasas quirúrgicas o la explosión a gasas quirúrgicas y las infecciones bacterianas del torrente sanguíneo, principalmente pseudomonas y neumococo. El diagnóstico por observación directa consiste en la visualización de formas tróficas y formas quísticas. La detección de formas tróficas se puede realizar por tinciones como HEMSA, WRIGHT o DIFQUIC. Estas van a ser útiles para detectar estas formas como se ve en la primera imagen. En esta imagen vemos un quiste de manera interesante, pero alrededor de este quiste redondo en el centro podemos ver un número importante de trofosoítos libres alrededor. Las tinciones por el otro lado de azul de toludina, de cristal violeta, de PAS y de plata metanamina de Grocott Gomory van a detectar formas quísticas, es la que tenemos abajo. En este caso vemos exudados espumosos amorfos con estructuras redondeadas agrupadas color café oscuro que corresponden a los quistes. Estas van a tener una conformación de pelotas de ping pong aplastadas en forma de cuña o de esferas dobladas. Esta es la forma en la cual se estratifica la enfermedad. Se hace mediante la determinación de la presión arterial de oxígeno, la diferencia del biolo-arterial de oxígeno, los síntomas, la saturación por pulso-oximetría y la radiografía. Digamos que estos son los puntos de corte que se han descrito en la literatura. Algunos autores clasifican la enfermedad leve con presiones arteriales de oxígeno por encima de 75, mientras que otros utilizan el punto de corte de 82. Esta clasificación es generalizable y es independiente de la condición predisponente del paciente. Dentro de las opciones farmacológicas tenemos que tener en cuenta que no hay beneficio de azoles o polienos por ausencia de ergosterol en pared celular y el medicamento con más evidencia es el trimetroprim sulfametoxazol. Esto se ha comparado con otros regímenes y ha demostrado mejoría en supervivencia y en diferencia al velo-arterial. El uso de quinocandinas es controversial, solo las formas quísticas tienen 1,3 beta de glucano y no tiene actividad contra las formas tróficas, que van a ser las que predominan en el alveolo. Entonces es posible que las formas tróficas permanezcan después de la terapia y pueden repoblar las formas quísticas. Esto sugiere que no se debería hacer una monoterapia con equinocandinas. Su inicio empírico además puede disminuir la sensibilidad a los estudios histopatológicos con tensiones especiales dirigidos a las formas quísticas. Este es el resumen del manejo en cuanto a la profilaxis. El medicamento de elección es el cotrimoxazol o el trimetroprim sulfametoxazol. Se puede dar una dosis sencilla de 80 a 400 miligramos diaria o una dosis doble de 160 a 800 miligramos diaria o tres veces por semana. Las otras alternativas proveen una protección inferior aunque posiblemente tienen menos efectos adversos. Estas incluyen Dapsona, Dapsona pirimetamina, Atobacuona y Pirimetamina inhalada. En el país pues no tenemos disponibilidad Atobacuona, la Dapsona solo la tenemos indicada para letra y tampoco tenemos Pentamina inhalada. El tratamiento ya dirigido pues es un tratamiento empírico en pacientes de alto riesgo se debería hacer mientras esperan los resultados. La elección terapéutica es el trimetroprim sulfametoxazol que puede ser oral o intravenoso de acuerdo a la severidad. Las otras alternativas son similares a las que mencioné anteriormente pero pues no las vamos a abordar de manera específica. Y el uso de corticoides pues ha demostrado beneficio en pacientes con VIH y con enfermedad moderada y severa. El estudio que tiene más pacientes utiliza dosis de 40 miligramos cada 12 horas por 5 días seguido de 40 miligramos al día por 5 días y luego 20 miligramos al día por 11 días de prednisona. Esto idealmente se debe hacer antes de 36 horas del tratamiento y se indica para pacientes con enfermedad moderada severa descrita como compafis entre 75 y 350. Hay otros estudios que utilizan otros regímenes de corticoides como la metilprednisolona y utilizan otros criterios gasimétricos como por ejemplo la diferencial veloarterial y la taquipnea. En pacientes en que no hay mejoría se debe reconsiderar el diagnóstico o considerar cambiar terapia. Digamos que se ha descrito con infecciones hasta en el 20% de los casos y sobre infecciones hasta en un 22% por lo que se tiene que contemplar realizar nuevamente estudios imaginológicos o fibro-roncoscópicos. Bueno, vamos a hablar un poco del compromiso extrapulmonar. Sí, este corresponde a un registro 25 estudios entre 1958 y 1988. El principal factor de riesgo para tener compromiso extrapulmonar es la infección por VIH, estadiosida, luego la hipogama globulinemia. En estos casos se presentó el compromiso pulmonar hasta en un 76% de los casos y los síntomas extrapulmonares en un 56%. Estos fueron los principales sitios afectados. Ganglio linfático fue el primero, más de la mitad de los pacientes lo tenían y luego vaso, médula ósea y los siguientes que están descritos en la diapositiva. Dentro de los hallazgos imaginológicos lo más importante que se documentó en estos pacientes fueron lesiones hipodensas en tomografía que tienden a calcificar. Es llamativo que estas lesiones pueden tener entre 10 a 50 unidades Hounsfield y es llamativo que después del tratamiento estas lesiones pueden disminuir o pueden desarrollar calcificaciones. En los casos por neumocistis extrapulmonar casi siempre desarrollaron calcificaciones después del tratamiento. Lo que describieron en vaso, ganglio linfático, friñones. En este caso en las cerosas resuelve el derrame, resuelve la citis y se presentan calcificaciones pequeñas en pleura o en superficies peritoneales. Igualmente en glándulas suprarrenales o en hígado. Acá tenemos unas imágenes que muestran por ejemplo la primera imagen que corresponde a la imagen A es el TAC de un paciente con neumocistis que muestra lesiones de baja atenuación en vaso y una de ellas con calcificaciones. La imagen B otro paciente con múltiples lesiones de baja atenuación en vaso y en suprarrenal derecha. La imagen de abajo que muestra la imagen 2A es el mismo paciente de la imagen 1A después de un mes que muestra que las lesiones esplénicas fueron de menor tamaño y una de ellas desarrolló calcificaciones. La imagen 2B es el mismo paciente que la imagen 1B con un TAC de control a los 3 meses que muestra el reemplazo de focos de baja atenuación por calcificaciones punteadas y calcificaciones en nódulos linfáticos portales y mentales corteza renal y suprarrenal. La imagen 3 aquí a la derecha o abajo muestra el mismo paciente del 2B calcificaciones en ganglios linfáticos retroperitoneales y arriba la imagen A y B que corresponden a las imágenes de la derecha arriba la primera es el TAC del paciente de la imagen 1B que muestra la presencia de asitis y el control a los 3 meses de este paciente que es la imagen que tenemos a la derecha evidencia calcificaciones en superficies peritoneales después de la resolución de la asitis. Bueno el compromiso extrapulmonar principalmente con respecto a la infección medular probablemente se han descrito menos de 20 casos en la literatura está posiblemente subestimado y subdiagnosticado solo es posible especular el mecanismo por el cual el microorganismo llega al torrente sanguíneo de los casos descritos en la literatura es posible que alcance los ganglios linfáticos y en hospederos y númenos suprimidos estos microorganismos escapen de la phagocitosis y lleguen a la circulación venosa por drenaje linfático eferente de manera alternativa también puede ganar acceso a la circulación directamente desde el pulmón incluso algunos reportes han demostrado evidencia histológica de destrucción septal al violar e invasión capilar directa es posible que en algunos pacientes gane acceso a la circulación vascular pulmonar durante procedimientos de biopsias transbronquiales se cree que la infección medular es un estadio temprano de infección diseminada el principal factor de riesgo que se describieron en los casos reportados en la literatura fue la profilaxis con pentamidina inhalada o los pacientes que no podían acceder a la profilaxis con cotrimoxasol posiblemente por alergias diagnóstico histopatológico corresponde a exudados sedocinofílicos a la presencia de microorganismos levaduriformes que corresponden a los quistes y se cree que estos exudados son extensiones membranotubulares entre quistes trofosoitos debris celulares y fibrino este es un resumen de los 10 casos que yo pude recopilar de la literatura es posible que hayan unos 3 o 4 casos adicionales a los cuales no pude tener acceso pero estos 10 casos reportan que la infección se presenta principalmente en hombres la infección extrapulmonar la infección medular perdón todos estos pacientes estaban inmunos suprimidos el 70% tenía VIH en estadios sida y el 30% en neoplasias hematológicas las discrasias hematológicas se presentaron hasta en un 80% de los casos y la infección extramedular en un 100% de los casos casi todas siendo neumonía y uno de los casos siendo una peritonitis diagnóstico fue siempre histopatológico con los fallatos que ya les mencioné y la mortalidad fue muy alta del 90% acá les traje algunas de las imágenes que pudimos observar en estos casos la primera imagen las dos imágenes de arriba muestran una hematoxilina de docina de médula ósea que revela agrupaciones pequeñas múltiples de histocitos estas van a contener células levaduriformes pequeñas que se van a observar especialmente en el panel de arriba a la derecha las de abajo son imágenes de grocott gomor y plata metanamina con numerosas células levaduriformes la de la izquierda a la la izquierda abajo estas células van a tener forma de copa no van a tener cápsula musinosa y la ausencia de gemación va a ayudar a excluir el diagnóstico de histoplasma ya a la derecha abajo tenemos una tensión de musicarmina que fue negativa y excluye la presencia de criptococo en este caso tenemos una biopsia de médula ósea con un exudado espumoso de eosinofílico el resto de hallazgos fueron normales y la tensión del lado es una inmunoperoxidasa positiva para neumocistis Jirobechi en este exudado de eosinofílico en esta imagen tenemos imágenes de hematoxilineosina en la parte de arriba que muestra agregados focales de material eosinofílico y la imagen de la derecha abajo muestra un grokot gomorin con múltiples microorganismos en forma de copa también compatibles con quistes bueno como conclusiones puntualmente con respecto al compromiso medular por neumocistis Jirobechi este se documentó con mayor frecuencia en la época de la profilaxis farmacológica con pentamidina inhalada es posible que esto esté en relación a niveles sistémicos bajos que no confiaran una protección adecuada contra la infección los principales hallazgos histopatológicos corresponden a exudados amorfos eosinofílicos que los vamos a ver en la tensión de hematoxilina y de osina y la presencia de levaduras o quistes redondas en ausencia de gemación que se van a ver en tinciones como grokot gomorin plata metanamina es posible que también se utilicen tinciones de ginsa para ver formas tróficas sin embargo en la médula ósea los hallazgos principalmente se han descrito con grokot gomorin en el 90% de los casos de infección medular se documentó una infección pulmonar primaria que puede ser de nuevo versus una reactivación de acuerdo a la fisiopatología de la neumonía por neumocistis y la mayoría de casos se han asociado a discrecias hematológicas principalmente pancitopenia lo que es un diagnóstico que tenemos que contemplar en paciente con compromiso hematológico y con infección pulmonar por neumocistis otra conclusión es que no se ha establecido con claridad el tiempo adecuado duración de la terapia farmacológica en escenarios de infección extrapulmonar especialmente con compromiso medula ósea se están llevando usualmente a tres semanas de terapia que es lo que corresponde al tratamiento de la neumonía por neumocistis en pacientes con VIH la tasa de mortalidad en los casos de compromiso medular es aproximadamente del 90% es muy alta y esta situación puede reflejar ya sea una alta mortalidad por el grado de inmunosupresión severa ya sea un peor pronóstico por la diseminación sistémica de esta u otras infecciones oportunistas siendo la médula ósea el reflejo de uno de estos estadios de compromiso sistémico o ya sea una mayor severidad asociada directamente al compromiso medular todavía falta más evidencia para poder llegar a una de estas conclusiones eso fue todo espero les haya gustado la revisión la revisión de la